Rabia Music Studio Ya yo te di banda, no estoy en ti Ya está tu número en mi celular, dili Ya yo te di banda, no estoy en ti Ya está tu número en mi celular, dili En tu cocina, laqueomusical.com Ya tú no me das nota mujer Ya yo no siento bien tu querer Ya yo no quiero correr contigo Aunque tú quieres que seamos amigos Ya, ya tú no me das nota mujer Ya yo no siento bien tu querer Ya yo no quiero correr contigo Aunque tú quieres que seamos amigos ¿Por qué fue? Tú todavía me preguntas ¿Por qué se acabó el amor? Me lo preguntas Respóndete tú misma y no me hagas preguntas Tú me traicionaste a mí, me lo preguntas Y yo que me desconecté de todo lo que tenía Me retiré pero volví todo eso porquería Perdí mi tiempo sentado hasta en heladería Y no me quiero recordar, pa' mí eso es porquería Siempre bonito pastillo en la barbería Pero me traicionaste tú, algo que no quería Vuelvo a decir que ya no creo en el amor Lo digo y lo retengo y ya no creo en el amor Ah, puesto pa' ti y te quería hasta mi familia También quería formar contigo una familia Pero uno nunca tiene lo que uno quiere Seguiré siendo quinto y aunque se tiren más mujeres Ah, un perro más que nada más la quiere pa' usar Y no fijarse de que amor nos vamos a casar Tumba eso que no estoy en sentimiento Yo solo quiero intentar dentro de mi aposento Ya, ya tú no me das nota mujer Ya, ya yo no quiero, corro contigo Aunque tú quieres que seamos amigos Con esta ya que me pasó aprendo la lesión Pero tranquilo, yo soy malo, falta sanación Porque tú sabes que mi corazón está roto Después que se sane voy a seguir siendo el loco Andando en la calle, por ti me recogí Suelte la música, di que pa' darte tiempo a ti Pero yo no estoy en eso, suéltame con eso Estoy puesto pa' lo mío, pero esto es un proceso Estoy puesto pa' lo mío, pero esto es un proceso Ya, ya tú no me das nota mujer Ya yo no siento bien tu querer Ya yo no quiero, corro contigo Aunque tú quieres que seamos amigos Ya, ya tú no me das nota mujer Ya yo no siento bien tu querer Ya yo no quiero, corro contigo Aunque tú quieres que seamos amigos Ya, que lo que, el Patricio Musical de Telao, Rabia Music Studio, Nauro.9, el Monelo, Jorge Tunechi, WJL de Telao, el Bubu Timbal, el Monito, el Tyler, ya, ya, ya tu no me das nota mujer, ya yo lo siento bien tu que eres, ya yo no quiero corro contigo, aunque tu quieres que seamos amigos, ya, ya tu no me das nota mujer, ya yo no siento bien tu que eres, ya yo no quiero corro contigo, aunque tu quieres que seamos amigos, Rabia Music Studio.